Y seguimos en el ámbito judicial porque a 14 años del crimen todavía no se sabe quién mató a María Marta García Belsunce. El viudo fue absuelto después de estar 7 años en la cárcel y ahora busca encontrar al culpable o a los culpables de la muerte de su mujer. Si no se encuentran los culpables en los próximos 10 meses, en octubre del año que viene la causa prescribe y el crimen queda impune. Lo único que espero es que de acá en adelante me den una mano que es mi primer objetivo es ser libre, ser querellante y ahora saber quién mató a mi mujer. Mi mujer era mi amiga, mi amante y mi compañera. Y de la noche a la mañana, en la casa de los señores estos que vivo, que son, podríamos decir, discípulos de la madre Teresa, porque dieron nada por nada. Porque en definitiva, ellos creyeron en mí y me dieron alojarme en su casa. Y eso para mí es muy importante, porque creyeron en mí. ¿Qué aprendió de todo este proceso Garras José? Aprender lo que es la vida. Aprendí lo que es la vida. Yo antes era un burgués. Ahora sé lo que es la gente, por qué sufre la gente, qué problemas tiene la gente. Nosotros formamos parte del 5% de la población. Quizás vos lo seas o no. El resto de la gente, el 95% del mundo se caga de hambre. Cuando pasa el tiempo, aquellas cosas que son broncas, lo dijo Mandela. Cuando salgas de la cárcel, olvídate de quién fue tu enemigo. ¿Te puedo olvidar? Sí. ¿Sabés por qué? Porque tengo la grandeza de ser inocente. Y cuando vos sos inocente, pensás distinto. Si yo hubiera sido el culpable, hoy en día estaría con tres botellas de champagne saboreando. Y para mí no. Para mí es un hecho más de justicia.